Gran susto el que se vivió en la tarde de ayer en torno a las 7 y media en esta calle La Malagueña del barrio de Argana Alta. Una explosión generó incertidumbre en el barrio y por eso la ANCELO Televisión ha querido hablar, en este caso, con el cabo que dirigió la operación de los bomberos para entender y para saber qué pasó exactamente a las 7 y media de la tarde en la calle La Malagueña. El señor estaba manipulando poliuterano y después, por lo visto, también, según los testigos, utilizó una pistola de calor. Y, claro, el gas que se suelta en un ambiente normal no es explosivo, pero cuando aumenta la temperatura entra su rango de inflamabilidad y se produce la explosión. Al parecer estaba trabajando en unas esferas a las cuales estaba inyectando gas y por eso se produjo la explosión al aplicar calor en la zona. La ANCELO Televisión también ha podido saber que el barón sufrió varias heridas y quemaduras graves y tuvo que ser enviado de urgencias al hospital José Molina Rosa.